¿Qué es la ley? Estamos trabajando encabezada por nuestro alcalde Ramiro Vallejos, que ha sido uno de los impulsores. Estamos aquí presentes también con nuestra diputada Marcela Vázquez, que ha sido nuestra impulsora a nivel nacional. Muy agradecido en nombre del pueblo de Caixa. Quiero hacer la entrega de este proyecto de ley, donde se aprueba la transferencia en forma gratuita de un lote de terreno rural de propiedad del gobierno autónomo municipal de Iacuiba, a favor del Ministerio de Educación. Esta transferencia tiene en realidad de hacer realidad la construcción de la infraestructura de la unidad académica Gran Chaco. Prácticamente hemos hecho un trabajo conjunto a la cabeza del alcalde municipal. Yo estoy agradecida, alcalde. El día 7 de noviembre del presente año, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha emitido esa ley. Ha sido promulgada también esa ley por la Gaceta Oficial. El día de ayer hemos dado también la orden para que proceda a elaborar la minuta de transferencia, es decir, el contrato de transferencia en favor del Ministerio de Educación, coordinando con el personero del Ministerio de Educación. Decir a todos ustedes que la importancia de que se aviste la construcción de esta unidad académica. No solamente se va a dar facilidad a los estudiantes del Chaco, sino también para que puedan venir otros estudiantes de las otras provincias o municipios vecinos del departamento y del país para que puedan estudiar la carrera de maestro. Hay mucha importancia en torno a lo que es que se tiene que consolidar la construcción de esta unidad académica. El desafío y la pelotita están en la mano de los dirigentes de nuestra parte como gobierno municipal. Vamos a continuar siempre poniendo el mayor de nuestros oficios para que esto concluya a la brevedad.